La obligación inicial que tiene el secretario de gobierno es combatir al narcotráfico, es no permitir que en Coahuila estén las grandes bandas delictivas. Y en los últimos días, yo quiero felicitar al secretario de gobierno, hemos tenido capturas bien importantes por las fuerzas estatales, que eso también me da gusto. Aquí tuvimos un jefe delictivo importante del cartel del Golfo y en Torreón tuvimos un operativo que desgraciadamente terminó el abatimiento de delincuentes, nos hubiera gustado capturarlos, pero fueron dos operativos de siete delincuentes. Y hoy mismo traemos operativos en muchas partes del Estado para no permitir que regrese el narcotráfico. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.